La Cámara de Comercio del Municipio de Arauca viene preparando la primera feria virtual que se realiza en la capital araucana los días que el Gobierno Nacional ha decretado sin IVA. Estamos invitando a todos los comerciantes para que se inscriban en nuestra página de la Cámara de Comercio y puedan ser beneficiario de uno de los 50 videos que vamos a grabarle a los comerciantes para que puedan promocionar sus productos. Aprovechando el decreto presidencial que sacó el doctor Iván Duque del decreto número 682 donde establece tres días sin IVA, 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, explicó que establecimientos comerciales serán los que se vincularán a los tres días sin IVA. Los que venden y comercializan productos de las categorías autorizadas en el decreto, como lo es vestuario, complementos de vestuario, juguetería, equipos electrónicos de comunicación, electrodomésticos, insumos agropecuarios y papelería. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, no es obligatorio vincularse, sino los comerciantes que lo quieran hacer. Los que deseen vincularse, los que deseen estar, ser beneficiarios de la grabación del video donde vamos a darles una herramienta para que promocionen y activen las ventas de sus negocios, se pueden inscribir en la página de la Cámara de Comercio hasta el 3 de junio, hasta las 12 de la noche del 3 de junio. Y de todas maneras, cualquier persona se puede vincular a la feria. Es importante que aprovechemos que durante esos días los clientes consumidores pues van a estar muy atentos de todas las promociones que tengamos en el comercio y pues es la oportunidad para aprovechar esos clientes. Para la Cámara de Comercio no es obligatorio que el establecimiento comercial se acoja a los tres días sin IVA decretados por el Gobierno Nacional. No, no es obligatorio. El establecimiento comercial decide si se acoge al beneficio que está dando el Gobierno, que es el descuento del IVA, el cual van a poder ellos mismos, los propietarios de los establecimientos, recuperar más adelante cuando realicen el pago de su correspondiente IVA. Los comerciantes que se hayan inscrito ante la Cámara de Comercio tendrán un video que circulará por las redes sociales de las diferentes entidades y medios de comunicación promocionando sus productos.